¿A quién más escucha de forma ilegal y violando la Constitución y la ley? El nuevo Daz del Cambio Columna de María Andrea Nieto para la revista Semana El segundo peor escándalo del gobierno de Gustavo Petro explotó con las revelaciones que hizo la revista Semana en torno a la vulneración de al menos 7 derechos fundamentales de María Elvis Mesa La niñera del hijo de la mujer más poderosa del gobierno de la potencia mundial de vida La jefa de su gabinete, Laura Sarabia La lista de escándalos la encabeza, por supuesto, el de los dineros de los narcos que habrían ingresado a la campaña presidencial a través del hijo del presidente Nicolás Petro Un escándalo que, con mucha habilidad, ha sabido silenciar desde la casa de Nariño Esta semana se destapó una novela digna de los guiones de Netflix En principio se creyó que lo peor era el abuso de poder en el que habría incurrido Laura Sarabia para atemorizar a la niñera de su hijo, la señora María Elvis Mesa Se supo que, en un carro oficial de la seguridad de Laura Sarabia la recogieron en su casa, la llevaron a la casa de Nariño y en el sótano de un edificio, junto a la presidencia, le practicaron una prueba de polígrafo Una diligencia que tardó más de 4 horas Eso sí, para curarse en salud, le hicieron firmar un consentimiento que justificaba dicho procedimiento En efecto, el ministro de Defensa Iván Velázquez y el director de la policía salieron a decir que todo había sido legal y según lo establecido en los protocolos que se activan para proteger la vida y la seguridad del presidente, la vicepresidenta de la república y sus familias Pero, ¿qué tenía que ver la pérdida de una plata en efectivo de la casa de Laura Sarabia con la vida y seguridad de Petro y Márquez? ¿Por qué la presidencia ejecuta procedimientos sin orden judicial y sin presencia de un abogado en contra de una civil que no desempeña ninguna función pública? Hace a poco los reflectores se fueron moviendo hacia la cantidad de plata cuyo supuesto robo se denunciaba Según las denuncias y contradictorias declaraciones de la jefe de gabinete aún no se ha podido establecer si eran 7 mil dólares o la cifra que mencionó la niñera a quien a gritos le preguntaban los personajes de civil que le hicieron al polígrafo 150 millones de pesos ¿De quién era esa plata? Esta incómoda discusión del dinero dejó de ser el centro de atención cuando se supo que Laura Sarabia habría mandado chuzar no solo a la niñera la señora Mesa sino también a su empleada de servicio haciéndolas pasar por dos delincuentes del clan del golpe Un juez de la República habría sido engañado para firmar la inclusión de los celulares de las dos humildes mujeres con el objetivo de ubicar las platas supuestamente robadas El fiscal general de la nación Francisco Barbosa le anunció al país la terrible noticia de la chuzada a las dos vulnerables trabajadoras domésticas ¿Y si eso pasó con ellas tan cercanas al gobierno? ¿Con quién más está sucediendo? ¿A quién más escucha de forma ilegal y violando la constitución y la ley el nuevo DAS del cambio? Este tema no es menor para el auto llamado gobierno de la potencia mundial de la vida y del cambio Los hechos parecen mostrar que cada semana aparece un nuevo escándalo que no regresa 30 años en la historia ¿Está el gobierno progre del cambio chuzando a la oposición y a los medios de comunicación? ¿Hay garantías para oponerse a las tortosas políticas del cambio? ¿Está el gobierno de la potencia mundial de la vida soterrando la democracia mediante la concentración y abuso del poder? Y siguen las preguntas ¿Qué está pasando en entidades como el Departamento Nacional de Inteligencia DNI o la Unidad de Información de Análisis Financiero UIAF en donde pueden conocer todos los movimientos que hacen las empresas y las personas en términos financieros? ¿Qué está pasando con la Unidad Nacional de Protección UNP? ¿Están esas entidades de inteligencia al Estado espiando a los colombianos que le caen mal al cambio? ¿Por qué después de los hechos ocurridos con las dos humildes mujeres que trabajaban en el hogar de Sarabia si preocupa que, sin orden judicial y hasta con mentiras a los jueces estén realizando procedimientos de interrogatorio con polígrafo interceptaciones telefónicas, investigaciones financieras además de presiones y hostigamientos a todas luces ilegales? ¿Está pasándose en Colombia? ¿En contra de quién? ¿Y para qué? No hay que olvidar que el presidente Petro entregó la dirección de esas entidades de inteligencia al Estado como la UNP, la DNI y Migración Colombia a exmiembros del M-19 Y hoy, después de lo sucedido con el escándalo de las cruzadas de Laura Sarabia es difícil no pensar que el pasado oscuro del DAS revivió de formas aún más oscuras Debería la Procuraduría y la Fiscalía hacer una revisión proactiva sobre lo que puede estar pasando en estas entidades y en general con la inteligencia al servicio del gobierno, que parece operar fuera de la órbita de control de jueces y fiscales? ¿Con todo este desastre que estarán pensando los magistrados de las altas cortes que tienen que elegir fiscal, registrador o incluso el Congreso, un nuevo contralor cuando parece que el gobierno se dedica a chuzar los teléfonos de los colombianos sin orden judicial y solo por malquerencias personales? ¿Cuáles son las garantías para periodistas, la oposición, los empresarios, los gremios y para los candidatos a las elecciones regionales luego de la revelación de estos graves hechos? Duele ver como el gobierno y la potencia mundial de la vida impone el miedo, el resentimiento, la rabia y el odio, pero sobre todo duele ver como día a día el cambio vulnera sin compasión los derechos y las garantías de una constitución a la que costó tanto llegar, una despedida indigna para la democracia de Colombia. ¡Qué dolor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!